Como también comparte toda su sabiduría nuestro querido compañero Néstor Dipa. Hola, ¿cómo estás Néstor? Hola. Pero, ¿qué tal chicas? Bueno, muy bien. Y un saludo por supuesto a la audiencia radial y a la teleaudiencia. Bueno, aquí estamos con la bolsa. Ustedes dirán que... ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? De los recuerdos. Muy bien. Cecilia tiene una memoria. Porque habíamos prometido el miércoles pasado, ¿cierto? Que íbamos a dedicar algunos programas, a homenajear gente que figuran en este libro nuestro que se llama justamente Bolsita de los Recuerdos. ¿Qué memoria? ¿Ese tema de quién era? Que decía Pántalón Cortito. Ah, sí, sí. Es una canción escrita por José Carvajal, apodado El Sabalero, de Departamento de Colonia, en Uruguay. Pero que la popularizó en Argentina Leonardo Fabio, ¿se acuerdan? ¡Ah, Leonardo Fabio! ¡Claro! Pántalón Cortito. Hermoso tema que aparece en... Es una bolsa de recuerdos ese tema. Sí, hermoso. De ahí que me pareció indicado para este libro que es una bolsa de recuerdos de 40 personajes de Tandil, todos fallecidos, pero es un homenaje, ¿cierto? Todos entrevistados o entrevistadas, la gran mayoría para el ya célebre suplemento La Vidriera de los Domingos del Écord. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, y así has quedado recopilado. Exactamente. En este libro hemos recopilado y también ratificamos, esperen con paciencia, 14 días más, porque prometimos que el último miércoles del mes, un mes con muchos miércoles, porque creo que hay cinco, cinco, ¿sí? Un mes de miércoles. Exacto, exactamente, ¿sí? El 31 último día, ese día vamos a traer un ejemplar de ese libro para que nuestros oyentes y televidentes puedan tener la opción de ganárselo. ¡Qué guay, qué genio! Así que ese va a ser el 31, pero mientras tanto, otro homenaje de la bolsa, esa bolsita de recuerdos. ¿A quién sacamos hoy de la bolsa? Bien, sacamos a una mujer llamada Felisa Rodríguez de Solimando, nacida en 1920. ¿Solimando es? No, en lugar de T es con D, en este caso, Solimando con D, nació en Coronel Dorrego, pero ella dice que vive en Tandil desde 1935, y ella aclara en la nota el año que murió Gardel, como para no olvidarse jamás que se instaló en Tandil ese año. Ejemplo, no solamente de gran poeta, y vamos a terminar hoy leyendo algo de ella, ¿no? Ah, qué lindo. Exactamente, sino ejemplo de esas personas luchadoras, incluso ante las contrariedades de la vida, porque dice que ella a muy poquito de haber nacido ahí en esta ciudad más al sur de la provincia, en Dorrego, sus padres como que la abandonaron, el padre se fue, la madre al poco tiempo también se fue, la crió una tía y demás, de ahí que ni siquiera terminó la escuela primaria, terminó la primaria en Tandil, en adultos, escuelas de adultos, pero siempre muy inquieta y luchadora, también estuvo estudiando algunas de las carreras, cursos que se hacían de algo que hablamos hace poquito en el homenaje a Sarini, acá al lado del multimedia sobre Yrigoyen, Instituto Mariano Moreno, que fue previo a la universidad, creado por Sarini. Bueno, muy enfocada entonces. Ah, no, no, totalmente, totalmente. Y a su vez inventó algo, yo no me acuerdo, capaz que alguien se acuerda, inventó la fabricación artesanal de juguetes y hasta lo patentó, tenían marca Amiguito. Juguetes Amiguito, lástima, que ya en su momento uno no se da cuenta, haberle pedido uno, o incluso comprado. Sí, que eran en madera, qué particularidad tenía. Creo que sí, creo que eran en madera, pero cómo sería que hasta lo patentó legalmente, ella marca Amiguito, quien tenga algún juguete Amiguito, que le saque foto y que nos mande. Debe ser, calculo, década de 1940, 50, muy añejo. Lo que pasa es que hoy hay en existencia, pero ya con la tecnología propia de los juguetes que han avanzado. Claro, porque estamos hablando de mucho tiempo atrás, con lo cual es muy posible que el registro no haya quedado. Muy bien, muy inquieta, vivió siempre en el barrio General Belgrano, que nace como barrio obrero a fines de los 40, ahí cerca de la avenida Juan B. Justo. Bueno, en ese barrio vivió en Tandil casi toda su vida, hasta su muerte, y muy inquieta recibió personalidades, como por ejemplo Jaime Dávalos y su hija, Julia Elena Dávalos, ¿cierto? Y llegó a ser presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, y tan luchadora y fogosa que una vuelta la amenazaron con tirarla por la ventana, por una discusión, y ella respondió, si quiere tíreme, pero yo no voy a perder mis convicciones. ¡Papá! No, 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 así, así, realmente. Qué buen ejemplo de esto que contás, ¿no? Alguien que pudo, digamos, no, o que pudo, digamos, enderezar ese camino del destino que no venía bien marcado. Inmensa luchadora, ¿cierto? Y luego fundó, fundó ella, una biblioteca que hoy es una de las mejores de Tandil, y es justamente la Biblioteca Ernesto Valor, de ahí del Barrio Belgrano. Es excelente biblioteca. ¿Y cuántos años tendría, más o menos? 103. En el 20, exacto. Y lo bueno de esto, chicas y audiencia, es que la fundó cuando Valor vivía. Él estuvo, el día de nacimiento de esa biblioteca, y hoy es una de las mejores de Tandil, reitero, Ernesto Valor fue ahí emocionado porque todavía vivía, está buenísimo eso, realmente. ¿Es la que está frente a la placita donde está el monumento de Baperón? Claro, esa biblioteca que es excelente, un servicio fantástico a la comunidad, ahí van chicos todos los días de las escuelas del barrio, y la fundó esta mujer. Muy bien. De ahí que la importancia, me parece a mí, de reivindicar a esta gente que si no... Bueno, si nos están viendo, escuchando, que se contacten con nosotros y le hacemos una nota. Que vengan acá. Sí, vale la pena realmente, sí, la gente de esta biblioteca, sí. En homenaje también a esta mujer luchadora, como fue Doña Felisa, como se la conocía. Publicó varios libros de poemas, ¿eh? Bien, y vamos a cerrar leyendo uno de los poemas que yo tenía en registro. Está dedicado a Alfonsina Storni, y ahí los chicos de estudio me prometieron ir pasando de fondo a Alfonsina y el mar, pero esto está tan bonito que si alguien le pusiera música, está para cantarlo. Te escuchamos, adelante. Muy bien. Yo te he visto paseando serena, vestida de espuma en la noche lunar, recorriendo las playas dormidas con tus plantas de breve pisar, y ceñida en la frente lucías hermosa diadema de rojo coral, como un símbolo eterno del fuego que tus versos lograra inspirar, y las olas, danzando, así cantan para ti sin cesar. Claramente la vemos pasar, cual princesa de oriente va erguida a cumplir con el rito nupcial. Alfonsina, la eterna por siempre novia, reina y esposa del mar. ¡Ah! Muy bueno. Muy bonito. Muy bonito. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito realmente, reitero para quienes no se acuerdan, porque murió hace bastante tiempo, tendría 103 años, Felisa Rodríguez de Sol y Mando, así se la conoció siempre, poeta, dirigente, luchadora, en fin. Gracias Néstor, nos encantó. Estamos el miércoles venidero con otro homenaje. Por supuesto. Muy bien, sacamos a alguien más de la bolsita de recuerdos entonces. Tenemos que hablar ahora de Nova Pharma, porque nos espera allí y nos recuerda que el lunes y miércoles con tarjeta Elevar, tres cuotas sin interés pagando la primera cuota a los 60 días, o aprovecha el 20% de reintegro con tope de 2.000 pesos solo con tu tarjeta Elevar. Ya pasaste por farmacia y perfumería Nova Pharma desde Villa Italia hacia todo Tandil, con el mayor compromiso, atención y servicio en la tradicional esquina de Quintana y Basílico. Nos esperan siempre con una sonrisa. Contactate por WhatsApp al 2494-2727-29 o llamalos al 442-2814. En Nova Pharma te brindan soluciones. Nova Pharma, Quintana y Basílico en la República de Villa Italia. Muy bien, y yo te quiero hablar de Mundo Mío, tienda de accesorios y artesanías. Ahí vas a encontrar artículos de decoración para el hogar, regalería, accesorios y además la billou de creación propia, Estilo Mío, que siempre completa aquí los looks en el programa. Los podés seguir en Instagram o en Facebook, así los vas a encontrar, Mundo Mío. Y si no te vas directamente a 9 de julio 112 y conoces las lindas cosas que podés adquirir. Bueno, y alguien que está viendo dice, soy Gustavo. Gustavo. Estoy viendo en el libro lo que estás contando, en tu libro, que lo tiene y lo manda acá, Bolsita de los Recuerdos, historia de 40 personajes del siglo viejo, escrito por nuestro querido Néstor Di Paola. Me encanta, mirá la gente, te escucha y además te van leyendo. Y aparte tuvo la gentileza de regalarnos un ejemplar a vos y a mí. Sí, divino. Divino. Hace un tiempito. Así que gracias Néstor, gracias a todos y tenemos que hacer la última pausa. Ya venimos.